Hace ocho años que no miro a mis amigos y me han dejado triste. ¿Y cuál es tu nombre? Es un Eduardo Morales García. ¿Y dónde vivís? A la aldea del Patrocino. ¿Y de qué amigos vos estás hablando hoy? De la película Escanur. ¿Y sabes el nombre de tus amigos? Sí. ¿Cuáles son los nombres de tus amigos? La primera amiga se llama Aiko Sato. La segunda se llama Yuli. La tercera se llama Adriana. La cuarta Pilar. La quinta se llama Selin. Y los amigos, uno dice Jairo Bustamante, a otro Jacob y a uno Sabio Loco. Todos ellos ya nunca regresaron a mi casa a visitarme. ¿Y de qué país, en qué país viven ellos? Unos de Estados Unidos y los otros son franceses. ¿En qué serie, película o telenovela participaron acá en el país de Guatemala? En entierro, salió con antorchas encendidas. ¿Y cómo se llamaba la película que filmaron acá en Guatemala? Escanur. ¿En qué parte de Guatemala la filmaron? En el Caracol. ¿El Caracol a dónde pertenece? Ah, pertenece... A Escuintla. A Escuintla. Ah, muy bien. ¿Y qué le decís vos a tus amigos si van a ver este video? Que me vengan a visitar porque sí los extraño. ¿Y por qué los extrañas a ellos? Porque me hacen falta, se me vienen a los pensamientos, los recuerdos. ¿Y estás muy triste o muy poco triste? Muy triste. ¿Y a la hora que ellos pudieran contactarte, a qué número te pueden contactar? Al 99... No, como es... 51... 51-99-01-10. ¿Ese es tu número telefónico? Sí. Pero ese lo vas a permanecer siempre. Sí. Porque como te pueden contactar hoy, mañana, o te pueden contactar entre un mes, o de igual manera, hasta que miren el video, te van a estar contactando. Ok, hijo. ¿Y qué haces vos acá en este parqueo? ¿Cómo te ganas la vida? Aquí vendiendo bastones. ¿Algo más que quieras decir? Solamente eso. Y de acá, de lo que es entrada Volcán de Pacaya, reportó Rodolfo Pineda.